ok pues ya estamos aquí ajustando que todo esté pues lo más sensato posible chicos para poder comenzar esta sesión buen día buenas noches madrugadas no sé a qué horas me estén viendo y escuchando los saludo con mucho gusto soy el profe oliver bienvenidos a esta nueva sesión donde vamos a resolver nuevos ejercicios del exánidos vale en la parte de pensamiento matemático y bueno pues también por ahí hay algunos ejercicios también de repente de la parte de matemáticas aplicadas de cálculo diferencial cálculo integral que evidentemente pues estaremos resolviendo vale la idea es que ustedes pues estudien sigan practicando y aquellos que han estado viendo mis vídeos gracias de verdad por estar al pendiente gracias de verdad por comprometerse a estudiar gracias por compartir estos vídeos en los diferentes canales de comunicación en el facebook en el whatsapp en el telegram si y gracias también porque de alguna manera están confirmando que estos ejercicios que estoy mostrando con ustedes son ejercicios reales así que de verdad les deseo el éxito del mundo y si les toca un ejercicio de estos pues qué bueno porque ya lo tendrán en sus manos siempre y cuando pues hayan visto el vídeo verdad si no vieron el vídeo pues como como lo vamos a resolver sale entonces este pues espero que tengan un excelente este día que tengan buenas sesiones de estudio y que se sigan preparando pues hasta el día de su examen de admisión algunos ya aplicaron exánidos por eso es que tenemos ya estos ejercicios reales algunos más van a aplicar examen en estas próximas horas probablemente algunos el fin de semana y pues bueno de ahí seguimos resolviendo ejercicios si alguno de ustedes tiene por ahí algún ejercicio que nos quiera compartir que quiera que le resolvamos para que se ponga a estudiar sabroso pues ahí está mi correo está apareciendo ahí en sus pantallas oliversión 1.0 arroba gmail.com sale entonces si alguien por ahí tiene algún ejercicio pues se los comparto para el correo para que me manden un correo y entonces se pongan en contacto conmigo va también les vengo platicando de un curso aunque más que la explicación de los temas es solución de ejercicios en la parte de matemáticas para su examen de admisión para el examen 2 y para el examen el examen 2.0 arroba gmail.com sale este curso tiene un curso tiene un costo de 50 pesos a la semana va a comenzar va a comenzar este perdón el próximo lunes verdad este déjenme ver qué fecha sería sería el próximo lunes este lunes 13 ajá si en efecto lunes 13 de junio sale y terminaría pues el día que haga su examen 2.0 arroba gmail.com de admisión 50 pesos a la semana una hora diaria de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde si y si alguno de ustedes pues está interesado en tomar estas asesorías conmigo pues les comparto aquí en la descripción del video el link del grupo de whatsapp donde ustedes pueden ingresar y el día este viernes probablemente el día viernes les estaría compartiendo en este grupo de whatsapp los detalles del curso por si alguien desea ingresar a él y poder tomar sesiones conmigo de lunes a viernes a partir de la próxima semana pues bueno se ponga al corriente con su comprobante de pago y todas esas cuestiones que necesitamos para poder estar dentro de este curso vale entonces bueno esa es la invitación y si no se meten al curso pues no hay problema sigan viendo mis videos sigan tomando material sigan estudiando por su cuenta y de verdad que ustedes van a lograr ser aspirantes seleccionados vale saludo eh con mucho gusto a todos aquellos chavos y chavas que en este momento se están rifando por un espacio en alguna universidad pública de este país nuestro México bonito y bello pero especialmente a todas aquellas personas que quizá dejaron de estudiar eh varios años varios meses eh que este que hoy están en este camino de ponerse de ponerse truchas pues con el estudio para poder aspirar a ser seleccionados a ser seleccionados en la universidad ajá este chavos a lo mejor de diecinueve veinte veintiuno veinticinco treinta cuarenta años no sabemos realmente quién está detrás de la pantalla ¿verdad? si alguno de ustedes es un eterno joven que hoy desea entrar a la universidad coméntenme en mi video ¿verdad? cómo se siente cómo lo está trabajando cómo se está preparando y cualquier cosa que ustedes quieran expresar en los comentarios de estos videos háganlo chicos es la mejor manera de recomendar estos este canal de YouTube y de hacerlo crecer muchísimo más ¿ok? bueno ya fue mucho texto mucho texto en esta transmisión así que vámonos leyendo por lo que están aquí gracias nuevamente por estar y pues vamos a darle chicos con los ejercicios ¿vale? aquí en pantalla pues les muestro uno de los últimos ejercicios que resolvimos la sesión pasada pero ahora vamos a pasar con un nuevo ejercicio ¿vale? aquí tengo las capturas de pantalla les voy a leer el texto porque probablemente a lo mejor no lo entiendan o no lo vean o no se vea del todo bien este pues así me pasaron la captura de pantalla tampoco voy a pedir calidad HD ¿verdad? pero bueno vamos a tratar de trabajar con lo que se puede ¿ok? y con lo que nos dan bien dice el problema se realizó un estudio acerca de los niveles de triglicéridos con los grupos de personas que acudieron a diversos laboratorios clínicos sobre uno de los laboratorios clínicos se comentó las personas en promedio tienen un nivel de triglicéridos de 135 miligramos por decilitro ¿sí? ¿sale? de sangre ¿ok? vamos a ir aquí lo importante chicos es que leamos el problema y que vayamos extrayendo los datos importantes que nos pueden servir ¿ok? dice sobre uno de los laboratorios clínicos se comentó las personas en promedio recuerden que el promedio se representa de esta manera ¿sí? o a veces se representa de esta manera las personas en promedio es decir la media ¿verdad? tienen un nivel de triglicéridos de 135 ¿ok? miligramos sobre decilitro ¿sí? esta es la unidad de medida del nivel en el que se miden los triglicéridos ¿sale? aquí realmente lo que más me importa es el número que son 135 y que corresponde al promedio del nivel de los triglicéridos de las personas que se estudiaron aquí ¿ok? dice además sin embargo el número de personas con los mismos niveles de triglicéridos es muy variable y aquí dice algo importante así como hay muchas o sea muchas personas así como hay muchas personas con un nivel de triglicéridos alrededor de 45 miligramos sobre decilitro otras casi igual presentan niveles altos cercanos a los 225 miligramos sobre decilitro y la pregunta es ¿qué gráfica representa la descripción anterior? esto tiene que ver con el análisis de un problema y la interpretación de las gráficas ¿sí? como es el nuevo Exami 2 tienen que venir tres opciones de respuesta en este caso en particular tendrían que venir tres gráficas lamentablemente la captura de pantalla que nos compartieron algunos de sus compañeros solamente nos muestra una de las tres opciones de respuesta ¿sí? justamente esta gráfica que tenemos aquí entonces más allá de que esta gráfica que se muestra sea la respuesta correcta o no lo sea lo importante es poder en base a la información que nos dan en el texto poder determinar cómo sería la gráfica correcta ¿ok? bueno aquí nos dan algunos datos importantes uno de ellos que anotamos hace ratito es que el promedio del nivel de triglicéridos entre las personas encuestadas o estudiadas es de 135 miligramos sobre decilitro ¿sale? para yo poder corroborar este dato en mi gráfica tengo que ver cómo está distribuida la información en esta gráfica para esto voy a hacer un pequeño zoom ¿vale? aunque la gráfica se vea un poquito distorsionada para poder entender y poder interpretar la gráfica correspondiente ¿sí? fíjense bien en esta gráfica es una gráfica de barras ¿de acuerdo? la gráfica de barras presenta por lo general dos rótulos que son los dos ejes de la gráfica por un lado tenemos el eje horizontal este eje horizontal que estoy marcando de color azul y por otro lado tenemos el eje vertical que es este eje que estoy marcando de color rojo lo importante es saber qué significa o qué representa cada uno de estos ejes para poder entender las barras que tenemos ahí ¿sale? en el eje horizontal nos están mostrando los diferentes niveles de triglicéridos en cantidades expresadas en miligramos sobre decilitro ¿sale? por ejemplo aquí nos aparece el 15, 45, 75, 105, 135, 165, 195, 225 y 255 son los diferentes, la escala de los diferentes niveles de triglicéridos que se, que forman parte de este estudio por otro lado, el eje vertical que es el eje de color rojo nos muestra la escala del número de personas estudiadas ajá, que va en cantidades de 5 en 5 comienza en 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ¿sale? entonces una vez que ya sabemos lo que representa cada uno de los ejes de mi gráfica ahora lo que sigue es interpretar la información que nos dan cada una de estas barras de mi gráfica de barras por ejemplo el número de personas que tienen un nivel de triglicéridos de 15, 15 miligramos sobre decilitro de acuerdo a la gráfica el número de personas que presentan este nivel de triglicéridos es de 0 ¿sí? porque si te das cuenta aquí no hay ninguna barra que se forme por lo tanto significa que no hay personas que tengan ese nivel de triglicéridos ¿sale? ahora si yo quiero saber cuántas personas tienen un nivel de triglicéridos equivalente a 45 miligramos sobre decilitro tendría yo que ver hasta qué altura llega esta barra ¿sale? ¿sale? si yo dibujo una línea punteada aquí me doy cuenta que esta barra llega un poquito más arriba de 5 personas probablemente sean 6 personas aquí es un asunto de este aproximación ¿ok? entonces esto significa que la primera barra me indica que 6 personas tentativamente 6 porque es un número mayor a 5 6 personas tuvieron niveles de triglicéridos de 45 miligramos sobre decilitro ¿sale? y de esa manera vamos interpretando cada una de las barras para la siguiente barra podríamos decir que aproximadamente 17 personas ¿verdad? 17 personas tienen un nivel de triglicéridos de 75 la siguiente barra nos diría que un aproximado de 21 personas o 22 personas no sabemos con precisión ¿verdad? tienen niveles de triglicéridos en 105 y así con cada una de las barras nosotros vamos este identificando la información ¿sale? entonces esto es importante para lo que vamos a hacer a continuación ¿cómo vamos en este caso a este averiguar o cómo vamos a darnos cuenta de que el promedio ajá de que el promedio de las personas tiene un nivel de triglicéridos de 135 miligramos sobre decilitro ¿cómo vamos a poder identificar ese dato en mi gráfica? fíjense bien pues es bastante sencillo aunque no lo parezca ¿vale? para poder determinar que esta es la media ¿sí? en una gráfica en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente fíjense bien tengo aquí mi gráfica ¿ok? entonces ya teniendo la gráfica lo que vamos a hacer primero es averiguar el número de personas ¿ok? averiguar el número de personas ¿verdad? que fueron encuestadas ¿sale? es importante averiguar el número de personas que fueron encuestadas ¿sale? en este caso el número de personas pues nos los da la altura de cada una de las barras aquí vamos a poner datos aproximados en algunos casos por ejemplo la primera barra tiene una altura de 6 personas ¿sale? voy a anotarle por aquí una altura de 6 personas la segunda barra tiene una altura aproximada de 17 personas ¿sale? la tercera barra tiene una altura aproximada de 21 personas aquí estamos haciendo observaciones este aproximadas ¿vale? la siguiente barra tiene una altura aproximada de 31 personas la siguiente barra de 25 personas esta si coincide con el 25 porque la barra alcanza justamente la línea ¿verdad? la línea que marca justamente el 25 la siguiente barra tiene una altura aproximada de este 12 ¿no? de 12 personas y la siguiente barra tiene una altura más o menos como de 7 dense cuenta que está un poquitito más alta un poquitito más alta que la primera que la primera barra que es de 6 ¿sale? entonces esos números que acabo de escribir ahorita son el número de personas que tienen esos niveles de triglicéridos ¿ok? si hacemos una suma rápida de esas de esas cantidades nos daría el total de personas en este caso que fueron encuestadas ¿vale? entonces aquí por ejemplo tenemos 6 más 17 más 21 más 31 más 25 más 12 más 7 y nos da un total de 119 personas esta es una un cálculo aproximado ¿ok? 119 personas ¿vale? a veces esta información nos la pueden dar en el texto del problema pero en este caso en este caso no nos dan la cantidad de personas que fueron sometidas a estudio ¿sale? por eso nosotros estamos sacando ese dato de esa forma ¿ok? ahora bien para sacar la media o el promedio no me basta con saber cuántas personas son son 119 aproximadamente pero no me basta ese dato ahora lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer es sumar sumar todos los niveles de triglicéridos de todas las personas encuestadas ¿sí? ¿eso qué significa? que tengo que sumar los niveles de triglicéridos la suma de cada una de las barras que tengo en esta gráfica y para eso hacemos algo bien sencillo lo único que tengo que hacer es multiplicar el total de personas de cada una de las barras por el nivel de triglicéridos al que están asociadas es decir para la primera barra tendría yo que multiplicar 6 por 45 ¿sale? si yo multiplico 6 por 45 estaría yo obteniendo la suma de los triglicéridos de cada una de esas 6 personas en este caso como esas 6 personas todas tuvieron un nivel de triglicéridos de 45 pues para la suma de los triglicéridos por eso multiplico 6 por 45 y eso me da 270 ¿sale? este procedimiento se repite para cada una de las barras es decir el 17 se multiplica por 75 ajá 17 por 75 eso nos da 1275 estos resultados los estoy poniendo en rojo porque ahorita los vamos a ocupar después tengo que multiplicar 21 por 105 eso me da 2205 ¿sale? para la siguiente barra tendríamos 31 por 135 eso me da 4185 y así voy calculando para cada una de las barras 165 por 25 me da 4125 luego tengo el 12 que hay que multiplicarlo por este 225 eso me da 2700 y finalmente multiplico 7 por 225 y eso me da 1575 ahora estas cantidades en rojo las voy a sumar ¿sale? para obtener la suma de los niveles de triglicéridos de cada de cada una de estas personas ¿ok? 270 más 1275 más 2205 más 4185 más 4125 más 2700 más 1575 haciendo haciendo esa suma me da un total en la suma de los triglicéridos de 16335 ¿ok? 16335 ese es el resultado de sumar estas cantidades en color rojo que me representan la suma de los triglicéridos para cada uno de los niveles que están determinados en este eje horizontal 16335 entonces si yo quiero saber la media tendría yo que dividir 16335 entre 119 para darme más o menos una idea fíjense bien déjenme minimizar esto ¿sale? si yo divido si yo divido por eso pongo que voy a sacar el promedio si yo divido los 16335 que es la suma de los triglicéridos entre 119 la media nos da un valor de 137.26 137.26 ¿sale? la media nos da este resultado pasa un poquito de 135 así que si me pongo en un sentido muy estricto podría ser que esta gráfica que está frente a nosotros no es la respuesta correcta del ejercicio ¿sale? porque aquí la media sobrepasa al valor que nos están dando en el texto ¿sale? sin embargo no hay que cantar victoria recuerda que aquí estos valores en negro que me representan la altura de cada una de las barras pues hubo algunos valores que los tuvimos que elegir al tanteo como por ejemplo el 6 por ejemplo el 17 el 21 el 31 porque las barras no están a la misma altura que las líneas de referencia estas líneas este horizontales ¿sí? la única barra que está a ese nivel es la de 25 que está al mismo nivel y por lo tanto no hay no hay ningún problema ¿sale? entonces bueno aquí nos da 137.26 vamos a suponer vamos a suponer que nos hubiera dado 135 ¿ok? vamos a suponer que nos hubiera dado 135 y que este criterio lo tuviéramos validado que coincida con lo que nos da el problema podría eso ser motivo suficiente para que esta gráfica fuera la respuesta correcta suponiendo que al sacar la media o el promedio me dio ese valor que me están dando que es de 135 ¿sería suficiente ese dato? por supuesto que no por supuesto que no no sería suficiente ese dato ¿sí? si vuelven a leer el texto el texto también maneja una situación dice que hay muchas personas con un nivel de triglicéridos alrededor de 45 miligramos y bueno si juzgamos la gráfica en el nivel de 45 miligramos pues no hay muchas personas ¿eh? nada más son 6 personas hay mucho más personas en el nivel de 135 entonces nada más por esa razón esta gráfica no podría ser la respuesta correcta porque no está cumpliendo con lo que dice el texto el texto es muy claro dice hay muchas personas con un nivel de triglicéridos alrededor de 45 miligramos sobre decilitro y al decir que hay muchas personas significa que esta barra técnicamente tendría que estar más grande ¿sí? porque dice que hay muchas personas pero ojo ¿qué más dice el examen? hay otro tanto casi igual que presenta niveles altos cercanos a 225 miligramos si ubicamos este el en el eje X el nivel de triglicéridos de 225 que aquí está donde les estoy señalando pues la barra aunque está se parece mucho a la del nivel de 45 pues las dos barras están pequeñas para que esta gráfica fuera la correcta estas dos barras tendrían que estar en lo más alto y sin que hubiera una diferencia significativa en la altura ¿ok? porque eso también tiene que ver con el problema dice así como hay muchas con un nivel de triglicéridos alrededor de 45 otro tanto casi igual no necesariamente a la misma altura pero muy cercanas ajá entonces tendría que ser la gráfica de esa manera entonces aquí más allá de que no tenemos una gráfica opcional que nos permita decidir si este ejercicio o mejor dicho que nos permita decidir cuál gráfica es la correcta pues aquí nada más les comento más o menos cómo podrían plantear este problema para poderlo resolver ¿sale? más adelante hay un ejercicio muy similar a este donde te ponen un texto te establecen ciertas condiciones y tú eliges la gráfica que representas esa situación es una situación completamente diferente pero el objetivo del ejercicio es el mismo así que si no te llega a topar este ejercicio de los triglicéridos te puede tocar otro déjenme ver si está por aquí rápidamente nada más para que lo vean ese está un poquito más completo porque tiene las cuatro gráficas o al menos tiene más gráficas que el otro ¿sí? es este ejercicio ¿sale? es más lo voy a resolver de una vez para que ya vayamos este cerrando ciclos con este con este ejercicio ¿ok? que tiene que ver con el análisis e interpretación de gráficas no lo pierdan de vista ¿va? fíjense bien dice el problema se realizó un estudio sobre la longitud de mojarras tilapias en diversas granjas acuícolas para dar seguimiento a su crecimiento date cuenta aquí que el problema el texto la situación ya no tiene que ver con los triglicéridos ahora es un problema que tiene que ver con un estudio de la longitud de las mojarras tilapias ¿sí? entonces la situación del problema es otra pero el enfoque del ejercicio es el mismo ¿sale? por eso el examen 2 debemos de estar conscientes de que tiene diferentes versiones del examen pero el estudiar estos ejercicios te da la la pauta la fortaleza de que tú puedas este resolver algún ejercicio similar que te aparezca en tu examen de admisión ¿sale? entonces si él si estás ahorita recién entrando a esta transmisión te voy a pedir por favor que revises las listas de reproducciones que tengo en mi canal ¿sale? tengo una lista de reproducción del Exani del 2022 y obviamente son pues más de 200 ejercicios que hemos resuelto para que tú sigas practicando y si alguien va a hacer Exani 3 avísenle que también los ejercicios del área de pensamiento matemático son muy similares así que también valdría la pena que se venga a estudiar aquí con nosotros ¿ok? bueno entonces sigo leyendo el problema dice sobre una de las granjas acuícolas se comentó dice las tilapias miden en promedio 30.5 centímetros ahora nos dan una media que tiene que ver con la medida promedio de las mojarras que es de 30.5 centímetros ¿sí? y dice además sin embargo el número de mojarras de distinto tamaño es muy variable dice así como hay muchas tilapias de cerca de 42 centímetros ¿ok? así como hay muchas tilapias de cerca de 42 centímetros hay otro tanto igual de medida cercana a 18 centímetros ¿sale? y aquí nos está preguntando ¿cuál gráfica representa la descripción? es un problema similar al anterior tengo yo que verificar que el promedio ¿sí? que el promedio de en este caso de este la longitud de estas mojarras sea de 30.5 apoyándose un poquito con los que con lo que les comentaba hace rato primero saber en este caso cuántas mojarras fueron estudiadas para tener para tener el total de mojarras y después hacer la suma de todas las longitudes de todas las mojarras ¿ok? esa es la primera parte que tienen que checar para ver cuál de las cuatro gráficas tiene una media de 30.5 centímetros pero además tiene que cumplir lo siguiente ¿sale? que las mojarras este hay muchas mojarras que están cerca de los 42 centímetros de longitud y hay otro tanto igual de mojarras que tiene una magnitud de 18 centímetros ¿ok? entonces al decir que hay muchas mojarras con 42 centímetros significa que la barra la barra de la gráfica de barras de 42 centímetros debe estar muy alta debe estar muy alta y la barra de mojarras que tienen una medida cercana a 18 centímetros también debe de estar muy alta y de hecho dice aquí que hay otro tanto de igual igual medida ¿ok? igual medida ¿eso qué significa? significa que la misma cantidad de mojarras que tienen una longitud de 18 centímetros esa misma cantidad también hay de mojarras con una longitud de 42 centímetros gráficamente eso significa que las dos barras además de estar en lo más alto tienen que ser del mismo tamaño ¿si? tienen que ser del mismo tamaño por eso es bien claro el ejercicio dice así como hay muchas tilapias de cerca de 42 centímetros hay otro tanto igual de medida no que casi sean iguales no dice igual de medida cercano a 18 centímetros y la pregunta es la misma que hace rato ¿qué gráfica representa la situación? ajá entonces aquí se alcanzan a ver este tres de las cuatro gráficas porque esta gráfica de aquí está un poquito incompleta pero tres de las cuatro gráficas más o menos podemos llegar a una solución correcta para este ejercicio ¿vale? bueno aquí en este caso no voy a sacar la media no voy a sacar el promedio porque eso este me lleva tiempo y quisiera avanzar con otro ejercicio pero si puedo analizar este asunto de las mojarras de 42 centímetros y de las de 18 centímetros quedamos que las dos barras tienen que ser altas y tienen que ser iguales del mismo tamaño ¿sí? entonces eso significa eso significa que de acuerdo a lo que estoy viendo en las gráficas la primera gráfica esta que tenemos aquí no puede ser opción de respuesta correcta porque aquí en la barra de 18 centímetros es una barra muy pequeña lo que significa que hay pocas mojarras que tienen esta longitud de 18 centímetros pero además hay también una restricción en este caso con esta barra porque esta barra que me representa las de 42 centímetros también es una barra muy pequeña ¿sí? ambas barras están pareciera que están a la misma altura pero como la barra es pequeña eso significa que no hay muchas mojarras ¿sí? y el texto dice lo contrario hay muchas tilapias cerca de 42 centímetros y hay muchas tilapias de igual medida cercana a los 18 centímetros entonces como aquí no son no me representan muchas mojarras en la primera barra me representarán si acaso 10 y en la segunda también me representan 10 entonces por eso la descarto como opción de respuesta correcta ¿sí? la segunda opción la segunda opción dése cuenta que las dos barras están a la misma altura y están están en lo alto ¿sale? están en lo alto si nosotros sacáramos aquí el promedio que en este caso no lo vamos a sacar probablemente esta podría ser nuestra respuesta correcta esta que tenemos aquí ¿sale? porque la tercera gráfica realmente pues no tenemos datos para poder hacer los cálculos y en la cuarta gráfica ajá la cuarta gráfica aquí por ejemplo también bueno en este caso no podría ser respuesta porque fíjense ¿qué pasa con la última gráfica? la voy a ampliar las barras esta barra de aquí y esta barra de aquí no están a la misma altura ¿sí? la primera barra está más alta ¿sí? y entonces como las dos barras no son iguales aunque son iguales están altas las dos no puede ser respuesta correcta porque recuerden recuerden que el problema o el ejercicio dice que las medidas son iguales tanto para 18 centímetros como para 42 o sea que las barras tendrían que tener la misma altura ¿sale? entonces bueno esta probablemente sea nuestra respuesta correcta ¿de acuerdo? aquí insisto más allá de que demos una respuesta correcta o no que en este caso no se está dando porque este las capturas de pantalla no están lo suficientemente completas con las opciones de respuesta pues por lo menos quiero que se queden con la idea de cómo resolver su ejercicio ¿sale? entonces este analicen esta situación vamos a resolver seguir resolviendo ejercicios este más adelante déjenme resolver unos asuntitos y yo creo que más al rato realizamos otra transmisión ¿ok? pónganse a estudiar mucho inscríbanse a mi curso 50 pesos a la semana revisen las listas de reproducción exánidos y también examen exbach en la parte de matemáticas de verdad que si no entran a la universidad es porque no lo quisieron así de fácil ¿vale? nos vemos chicos gracias a estudiar mucho